no siento que te metemos que ahora se me corta no sé qué le pasa pero este se cortó porque porque es un mente que se corta el espaguetos man así que hoy se me corta porque algo le va pasando así que vamos a continuar de hoy con la 4-4 es la parte 9 así que de hoy se me adelantó un poquito hacemos a continuar ay dios mío samba tenemos que ir huyendo bueno estamos aquí con decirle como la parte 9 negro austria porque se me corta porque justamente se me cortó porque también te quiero ver una prueba pero qué demuestra es esto así que de hoy acabo de ver o me es mío un barco podemos encontrar por ahí un barco hay dos y una araña entonces esto es que te metemos que ahora no está así que hoy como no está trabajando que es esto un mapa del tesoro que tengo acá papeles que es esto un tesoro podemos buscarlo pero ahora no se puede no quiero buscar el tesoro venga no vamos a buscar el tesoro chao tesoro bueno justamente bueno tenemos que hacer así que hoy el seco taquelo por la papa podemos cocinarla en la cueva no me lo gustaría así que hoy el seco taquelo podemos cocinarla en la cueva no me lo gustaría no me lo gustaría hacerle que el guarden se ola el horno así que hoy que pasó con la ley pero que de muñejo ah ahí está la ley perfecto bueno justamente tenemos que ir a a la cueva pero ahí está el caballito que tengo acá una armadura ah bueno ya necesito ese totem vamos caballito dale caballito vamos a ir por acá dale caballito dale vamos caballito dale caballito dale a la ley perfecto caballo y no 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 es enormemente bueno bueno realmente ahí está el caballito por fin el caballito vamos a la armadura en la armadura de amante así que hoy el seco taquelo por todos los cielos así que bueno tengo acá un tengo acá mi caballo no me gusta el buen elemento y sea con mi caballo oye acá iba de pegar una abeja de vuelta acá va de ver regreso una abeja así que yo pegarla vamos lobos ataca a la abeja vamos lobos ataquenla a la abeja ataquenla ahí se murió la abeja no veo nada oh dios mío se está acercando wow solamente que le atacaste a la abeja oh que monstruos es de esto un glitcher no hay nada y esto que es y ese lobito oh dios santo ven acá lobito ven acá ah es sólo un lobo domesticado perfecto es sólo un lobo domesticado perfecto bueno así que de hoy es un lobo domesticado nos lo gusta así que tenemos que ir a la cueva a cocinar una papa no me gustaría bueno no sé dónde hacemos en el tip jar pero no se puede así que tenemos que hacerlo acá bueno bueno caballito voy a ponerte una valla así que vamos a poner gameocreative así que vamos a poner gameocreative listo perdona gente que se mató rola ve perdona gente perdón una soguita aquí una valla de roble aquí y ponemos una soga perfecto una soga oh my god zambas ataquen sus zambas ataquenlas se está quemando el pequeño zamba ataquen sus zambas atacamos a los zambas perfecto ahora vamos a sacarlo de aquí antes de que el generen otra vez lo logramos justamente matamos a los zambas que se toma y goon es una armadura de hierro para caballo otra vez un regreso a la armadura del caballo no me gusta realmente desierto de los cielos es que bueno una semilla de sandía y uno de un hueso en hueso oh hay que recogerlas así que hoy el seco taquelo o sea el hueso no me gusta y bueno tenemos que hacerlo acá bueno así que voy a poner una antorcha así que vamos a poner gameocreative y vamos a poner las antorchas aquí así que vamos a poner una antorcha aquí una antorcha aquí antorcha 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 por acá ya no necesitamos pólvora y y el agua no aquí ni nada bueno vamos a poner gameocreative survival y vamos a ponerlo acá bueno absolutamente absolutamente ni me desea sobre el evento en agroindustria bueno no tiene eso sobre el pez de gueros bueno obviamente tenemos que hacerlo acá en agroindustria y vamos a hacer un horno bueno que tonta equivaleciendo bueno voy a golpear la madera y absolutamente y gracias por todos los cielos y así que ya llegó y vamos a golpearle la madera que extraño lo siento gente me temo que ahora se me hizo un glitcher así que ya necesito este hilo perdón perdona gente es que se me hizo un glitcher pero agroindustriamente decía se me hizo un glitcher y vamos a ponerlo acá y vamos a hacer y vamos a hacer un horno que es esto ah una doquina de pizarra profunda para hacer un horno perfecto bueno así que vamos a ir aquí con la doquina de pizarra profunda se hace un horno ¿no gente? bueno así que le vamos a poner un carbón aquí y vamos a poner una papa bueno a lai a lai le gusta mucho su cosa si es que es que se va mucho más lejos como parece wow por dios santo mi vida se ve va muy 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 rápido ok gente vamos a continuar después con la 4 o 4 y se me ha olvidado que van a ir un telón bueno gente vamos a continuar bueno es que la única manera con donde respirar en la 4 o 4 es por dios mente ni me enseñaste lo será que tenemos que cocinar una papa no me lo gustaría para los lobos no sé si los lobos comen papa pero justamente no comen papa si mira lai este me separa y después cada vez más de 7 segundos se moverá así de hoy en más de 8 segundos este se moverá no me lo gustaría ahora si se movió bueno por también te dientes es que los allies también te serían como un fantasma no me lo gustaría pero bueno así de hoy el seco ataque los lobos no comen papas no me lo gusta así que vaya a producir un disco así que vamos a poner game of creative y vamos solamente a uno hacer un tocadiscos y vamos a reproducir un c418 cat c418 menos 13 así que vamos a poner game of civil y va ay dios mío está lloviendo bueno así que hoy vamos a hacer una casa o no me lo gustaría una cama me lo gustaría a ver una cama una cama una cama azul una cama azul que buena es esta música en la cama azul solo puede dormir durante una tormenta se atalizó el rumbo se atalizó el punto de aparición disculp si bueno disculpa un momento ahora vuelvo ahora vuelvo irán tengo que disculpa un momento voy a cerrar con gracias porque solamente se tiene que ir la parte si de acuerdo bueno así que le voy el seco tanqueo que solamente tenía que hacer la puerta del portal perdón la gente o me cerré la puerta del portal bueno vamos a continuar de hoy con la 4-4 me convertí en una casa me convertí en una casa en una casa de generaciones y es imposiblemente por tanto bueno gente como está lloviendo es imposiblemente de dos semanas una madera cortada no me lo gustaría bueno se supone que la canción de C418-13 de la vieja canción esa es mucho más terrorífico se ve muy raro uy que susto más vale que no cuente por esto bueno volvamos bueno vamos caballo quédate caballito quédate caballito vamos a directo más ya así que tenemos tenemos que hacer tenemos que hacer acá un un acá como puede ver listo ahora vamos a directo a bajarnos acá así que degolla el seco oh my goodness se está haciendo de noche aquí como puede ver así que degolla el bueno el seco hay que lo segundo bueno vamos lobos tenemos que irnos vamos a dormir porque está lloviendo ya vamos lobos vamos lobos y al hay tenemos que irnos muévanse 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 o domite conmigo el acá eso es vamos vamos a ver esto listo ya está quitando la lluvia bueno voy a escuchar seco a 18 cat dios santo llamadura el caballo diamante la noche la necesito la noche no quiero crudo esmeralda tengo acá bueno agustamente noria eso es sobrepes que bueno bueno vamos lobos tenemos que irnos vamos vamos lobos vamos a la cueva hay tiene que haber un lugar donde respirar hay dos santo lo tenemos que saltar no hay ni que hay hay que empujarle al caballo hacia allá vamos caballito dale caballo dale caballito dale caballito empuja ahí está bueno vamos lobos tenemos que ir a la cueva allá allá a la cuevita ahí donde está cerca de nosotros bueno así que debo ahí donde está cerca de nosotros no nos gusta vamos acá y donde está la noche bueno hay carbones carboncitos para todos carboncitos para todos carboncitos para todos carboncitos para todos bueno hay carbones para todos no me gustaría, bueno, ni secota de Kelo no haría eso sobre el PSK no, ya se hizo la 16 y es súper rápido la hora, así que de voy, bueno ahora tenemos que ir a la cueva de allá bueno gente hemos convertido en una casa en lo que hicimos el videito como la cueva de Kelo 2 y 1 no me gustaría así de voy el secota de Kelo como lo hicimos en la cueva de Kelo bueno dios santo que paso con otras cuevas ni de santo mi vida bueno tiene que haber otras cuevas por aquí dios santo mi vida no tiene manera que respirar eh tiene que haber una cueva por acá donde está donde está lejos y acá tampoco uy, 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 uy acabo de ver una live persiguiendome uy, para acá, para acá, para acá, para acá uy, uy, uy así que voy a llevar acá en el bolsillo uy, uy, qué extraño y el cabazo un momento acabo de querer con mi cabazo un momento qué le han hecho con mi cabazo vamos a volver atrás qué le han hecho con mi cabazo tenemos que ir para acá no, he perdido al cabazo tenemos oh au veo que le han hecho con mi cabazo hay que tenga grabadura de diamante un asolado pero qué pasó con el cabazo dios santo mi vida el cabazo desapareció se supone que ahora me olvidé el cabazo solamente, bueno au au uy se supone que ahora que mi cabazo niquelo por dos semanas y bueno acabo de ver que mi cabazo solamente desapareció mi cabazo ni me puedo creerlo lo he perdido hay gente perdí mi cabazo pero justamente dios santo mi vida hay gente perdí mi cabazo no me lo gustaría bueno justamente tenemos que volver a la cueva por donde esté bueno así que degoll el seco de aquello tenemos que ir a volver a a la deep zark no me lo gustaría bueno así que tengo que transportar directo hacia la deep zark así que degoll el seco de aquello para toda semana a la deep zark así que degoll voy a poner lo que biome deep zark el deep zark ahí como puede ver el deep zark así que vamos a transportar por aquí au 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 que extraño quien demonios esta es la deep zark a donde demonios esta la deep zark que raro esta oscuro esta muy muy oscuro tiene que haber una manera por donde esté esta muy oscuro no me lo gustaría esta deep zark esta muy oscuro tendré que poner que hay mocati y esta mente tendré que esta mente ha tomado una visión nocturna y ver que está muy muy oscuro así que voy a poner game mode spectator y vamos a encontrar el deep zark mejormente ahí está el deep zark ahí está el deep zark tenemos que ir por acá por aquí uy eso es el deep zark hay game mode survival uy que paso con la zada aquí está si se puede que el desalo de sculpt podía invocar tonos si se puede que ahora que un sculpt podía ser lo mejor pero que que es eso pero que es eso como llegó ahí como dios santo vida es esto wow ha sido desactivada mira esto gente se ve como se ve un poco raro wow que raro que raro se supone hay que volar en el incierto no sé los instrumentos no no ya eso sobrepes que bus le voy a darle que lo vayan ah no aquí hay que se acerque mira mira yo también decía como todavía sigue ahí es un poco raro cuando esté ese se ve el portu más raro mi de mi de por dios santo Se me causó un glitcher. Está realmente atrapado, no puede hacer nada. ¡Ay! De santo vida, últimamente se me causó glitcher. Está atorado. ¡Ay! Yo también te no haría eso sobre el PSS. ¡Ay! ¡Ay! Finalmente se ha atorcido la maldita sea. Quiero ver. ¡Ay! ¡Maldita sea! Se me ocurre que nos damos trampas. Con santo vida, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Este está atrapado! duele super fuerte ¿no agente? cuando le suepe fuerte no podrás sacarlos ¿what? ¿estupidos? que la ventecitos los cielos malditas me quiero quedarme ahí porque si no ¿no? Seguramente que el guarder no podrá detenernos. No me voy a mover, mal gente. Bueno, exactamente, derrotamos al guarder negrostria. Ahora sin hacer ruido, con mucho cuidado. Tenemos que quitar el chillador. Creo que... ¿Qué? ¡No! Lo siento, gente. Me temo que ahora se vuelve moderno el juego. Listo, quitamos. Listo, quitamos. Bueno, hasta continuar de hoy, gente. Tenemos que justamente salir de aquí. Porque justamente... Hemos explorado el Deep Yard. Así que de hoy tenemos que salir de aquí. Y bueno. Absolutamente no haría eso sobre el PSK. Bueno, está actualmente este... Uy. Puesta cotinar a degolla, gente. ¡Gente! 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 ¡Gente!